Bueno pues nosotros somos Dark Wisdom de acá de Bogotá, nosotros tocamos Black Metal hace aproximadamente ya casi 7 años y pues tenemos ya dos discos profesionales, uno que se llama Imperial Wolves y el segundo que se llama Blood Heroes del año 2012 y pues nada, estamos muy contentos de estar acá pues en Metal 4 porque pues es un espacio digno para el metal. Es un espacio digno en cuanto a sonido, en cuanto a bandas, en cuanto a todo, por eso nos gusta. Yo soy Jair Rodríguez y soy el vocalista. Yo soy Sergio y toco la batería, ya más o menos llevo 5 años en la banda, pues nuestro postulado es hacer un Black Metal musicalmente bien ejecutado, siempre manteniendo la postura clarosa del Black Metal, del buen Black Metal, demostrar que aquí en Colombia y en Bogotá más que todo se puede hacer buen metal y con buenos shows como este, como metal cuarta y muchos otros que dan esa oportunidad de tocar ante una tarima y un sonido que tal vez no ofrece un bar, hay veces o un show de mínimo costo. Bueno, pues nuestra proyección como tal está basada en lo musical, nosotros pues la verdad nunca hemos visto esto como un negocio y pues sabemos que aunque ya no es underground el Black Metal ni siquiera, pues en cuanto tiene mucha difusión por el internet y todo eso, pero pues nuestra proyección es hacer lo que nos gusta siempre, haciéndolo bien, no significa que porque vamos a hacer las cosas, nos gusta hacerlas mediocremente, la idea es hacer bien las cosas y seguir soñándolas, que es lo importante, mantener esa llamada viva del Black Metal por siempre. Bueno, pues nosotros nos pueden encontrar en Facebook, Facebook está la página oficial de la banda Dark Wisdom, MySpace también estamos ahí, Dark Wisdom Horde, y de la página oficial que es www.darkwisdom.tk y pues los próximos eventos ahorita tenemos programado el 3 de agosto en Venezuela, vamos a estar en San Cristóbal con pues una gran cartel de bandas del Táchira y vamos a estar también en Cali el 24 de agosto junto a Nárgaros y junto a Néviros. Un saludo para todos los metaleros de la escena metalera y muchas gracias. Muchísimas gracias, un saludo a Dark Wisdom.